porque urge resolver deficiencias en clínica del Seguro Social. Ponga atención a esto. Lamentablemente, pues, que haya déficit de médicos, advirtió el presidente del CEA, César Jesús Fernández, la carencia de médicos especialistas, escasez de medicamentos y mala atención en algunas áreas de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, ha causado malestar y ante ello es imprescindible que esta situación sea atendida y resuelta lo más pronto posible. Y creo que todos los que hemos estado, hemos ido al seguro, siempre decimos lo mismo. Y así lo advirtieron justamente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Zamora, César Jesús Fernández Arias y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zamora, José Eduardo García Altamirano, quienes surgieron para que el director general del Instituto, Sue Robledo, y el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tomen cartas en el asunto. Señalaron que es lamentable que estas situaciones se estén viendo reflejadas en perjuicio, no solamente de la población derechohabiente, sino de los propios patrones que cumplen puntualmente con el pago ante el Seguro Social. Y les digo que todos los que estamos aquí nos hemos sentido identificados. ¿Cuántas veces usted que me está viendo en este momento ha ido al Seguro y lo atienden de manera mal? Lo atienden, hasta parece que nos están haciendo un favor. Discúlpeme las personas de aquí, no es mi intención ventilarlos, pero creo que la mayoría de las personas nos hemos dado cuenta de ello. Uno no va al Seguro porque dice, ay, hoy se me ocurrió ir al Seguro. A ver, ¿a quién me encuentro? No, uno va al Seguro por la necesidad que tenemos de que nos atiendan. Y yo entiendo que a veces hay de todo tipo de personas en este mundo, hay personas en el Seguro que te atienden de muy buena manera, hay personas que te atienden de muy mala manera, así también hay personas que llegan, muy buenas personas y muy malas personas que quieren, órale, yo te estoy pagando porque son mis impuestos. No, tampoco se trata de eso. Los dos necesitamos de los dos. Y sí, es también feo cuando necesitamos un medicamento y no lo tenemos. ¿Ustedes qué piensan al respecto sobre esta situación?